Vémonos a dar la vuelta ok? Vamos al cine un ratito a pasear, al parque a comer te voy a llevar ok? Vémonos! Pues fíjate por donde caminas, le estas tirando la paleta a mi sobrino? Tu loco fíjate, tómate el rollo que tengas que porque vienes con el no te puedo madrear o que? Eh? Lo que quieras con el lo que es conmigo compa? Mira yo, yo no quiero problemas, no quiero problemas Te lo estas buscando la neta esta no es tu zona Fíjate con quien te estan metiendo para la otra No fíjate tu, no sabes ni que pedo esta no es tu zona compa la neta no sabes que pedo Vale mas que se vayan por donde vienen Sigan su camino, yo no quiero problemas con ustedes Porque no te vas tu Ven acompáñame a la otra Que trae la esencia, respetar a los niños Que loco! Que loco! Dejame arreglar este asunto con estos muchachos Cinco minutitos y regreso ok? Voy a arreglar este asunto Que ya regreso y nos vamos al cine y nos vamos a comer o algo ok? Seguro? Me prometes que va a estar aqui un buen rato? Si? Bueno pues ahorita regreso ok? Que loco! 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 Using el comprehension Express en Chicago Oye, ya hablé con mis compas, aquí te tienen que decir algo. Vinimos a ofrecerte una disculpa por lo que pasó hace rato. Te traemos estas paletas para recompensarte. Ok, lo perdono pero con ninguna condición. No le faltan respeto a las personas y a los niños. Ahora sí nos podemos ir subiendo. Ahorita vengo aquí. Ok, a dónde vas. Ahora sí nos podemos ir subiendo. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.